Hoy hay mucho sol, pasa que hay mucha estática en el ambiente. Así que, sobre todo, ¿sabes cuándo cae más? Ahora que andamos comprando los regalos navideños, cuando vas a entrar al estacionamiento y le picas... Ah, claro, sí. Te dan unos toques de que brincas. Bueno, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Precaución. Vamos a ir a la pausa. Regresas, nos platicas de las temperaturas más frías del país. Las temperaturas más frías del país, para que estén pendientes al regresar del corte. Entonces no podemos quejarnos, ¿no? Con los 7 grados que tenemos. No, para nada. Sobre todo con el congelador de México. De México, ya. La rocilla durando. Vamos, quédese con nosotros y haciendo planes para el fin de semana. Ya desde aquí lo vemos, mire. Ya le echamos un ojo. Cerquí. Te vamos a abandonar, José Luis. Unos días, nada más. ¿Sí les se las autorizaron? ¿Sí les autorizaron las vacaciones? Yo tengo mis dudas. Es que somos coraños. Tenemos familia lejos. Tenemos familia lejos de que ir a pasar la Navidad con ellos. Muy bien, claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos. Quédese con nosotros. Volvemos. No estoy seguro, llores. ¡Oh!